Revise su arma, cuente la munición, hágale aseo si quiere y pásenme novedades del fusil. ¿Cómo está? ¿En qué estado? A mí como que me dio algo aquí en el corazón, como que se me entumió, no sé. Con un fusil tú tienes que apuntar, tienes que relajarte, calmar el pulso y esperar el momento de disparar, ¿cierto? Jalar el gatillo. Es como igual a tú apuntar con el obturador de la cámara. Esperar el momento también es algo que se debe hacer con una cámara. Y cuando ya vas a disparar, también tienes que jalar como un gatillo, que es ese botoncito que aprietas. Con el mismo dedo con que yo disparaba mi fusil, con ese mismo dedo disparo mi cámara. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.